Bienvenidos al episodio de hoy de Cuenca Elige. Somos Raúl Pazareño y Óscar López y tenemos con nosotros a la candidata a la alcaldía de Cuenca por el Partido Popular, Bea Jiménez. Buenos días, Bea. Buenos días. Lo primero que nos gustaría saber de ti y que les preguntamos a todos los que pasan por aquí es quién eres, que nos hagas una pequeña presentación de cómo has llegado hasta aquí. Pues me llamo Beatriz Jiménez, tengo 37 años, nací en Cuenca en el Hospital Virgen de la Luz, estudié aquí en el Colegio Público Ramón y Cajal, en el Instituto Lorenzo Arbas y Panduro y también estudié en la UCLM, pero no en el campus de Cuenca sino en el campus de Albacete porque la especialidad que yo quería estudiar no estaba aquí. Y estudié Magisterio de Educación Física en Albacete, después hice Psicopedagogía y también Máster de Secundaria y otras muchas habilitaciones después para poder trabajar. En 2015 aprobé las oposiciones de función pública y soy maestra funcionaria de carrera. Aprobé en Andalucía, pero concursé y tengo mi plaza en un pueblecito de aquí de Cuenca muy cercano, en Villalba de la Sierra. Y en política entré a los 18 años, me afilé a las nuevas generaciones del Partido Popular. Fui la presidenta provincial del PP de Cuenca y en el 2015 fui diputada regional en las Cortes de Castilla-La Mancha y también fui concejal en el Ayuntamiento de Cuenca en oposición durante esa legislatura. Y después aparqué mi carrera política, me dediqué a mi carrera profesional. Yo empecé a trabajar en un colegio desde el 2007 y como algunos recordaréis, y si no lo recuerdo yo, en aquella legislatura del 2011 al 2015, los diputados en las Cortes de Castilla-La Mancha no gobrábamos por aquella actividad. Y yo seguí trabajando en diferentes colegios de toda la comunidad autónoma, conozco muy bien las provincias de Guadalajara, de Toledo, de Cuenca de Albacete. Y en 2015 aparqué la política, me centré en mi oposición, sabía que era lo que quería y lo que tenía que hacer. Y aprobé la oposición en ese año, en el 2015, y ya concurse para venirme para acá. Y en el 2019 nuestro presidente actual Paco Núñez me volvió a llamar, me dijo que si me interesaba retomar de nuevo mi actividad política en un proyecto que entonces lideraba él. Y decidí que era el momento, ya tenía la oposición aprobada, tenía muchos años de experiencia docente, más de 10, y pensé que era el momento de volver a retomar. Me ilusionaba mucho el proyecto de Paco Núñez, del Partido Popular, y entonces en 2019 acepté el reto y ahora mismo actualmente soy diputada nacional en el Congreso. El otro día fuimos al acto que tuvisteis de presentación de candidatura y vimos que teníais altas expectativas de cara a las elecciones. Salíais a ganar, como dijiste. Y otra pregunta genérica que le hacemos a todos es precisamente eso, ¿qué expectativas tenéis de cara a las elecciones? Bueno, pues nuestras expectativas son buenas. Somos un partido de gobierno, evidentemente, y más en la ciudad de Cuenca, en la que siempre ha gobernado Partido Popular o Partido Socialista. Somos un partido fuerte, además creo que es un equipo renovado, que sale con ganas y con personas de perfiles jóvenes, además pertenecientes a la sociedad civil conquense y también con experiencia de gobierno. Así que nuestras expectativas son buenas. Tenemos un partido popular ahora mismo fuerte, tanto a nivel nacional como a nivel regional, en la que también todas las encuestas nos dan que vamos a gobernar y que el próximo presidente de la Junta va a ser Paco Núñez a las elecciones. Eso no es una tarea fácil porque el voto se divide mucho. Por lo tanto, nuestras expectativas son muy buenas, pero siempre hay que tener en cuenta que somos ocho partidos los que concurrimos a las elecciones. Y ya entrando en lo que es materia de propuestas a nivel ciudad, nos gustaría saber qué proponéis para mejorar la limpieza de Cuenca, ya que hemos visto un estudio en el que Cuenca queda como la empatada tercera y cuarta ciudad más sucia del país. Y queríamos saber si tienes alguna propuesta para esto. Mira, nosotros desde el minuto uno, o yo desde el minuto uno en el que fui designada como candidata, supimos que una de las problemáticas más importantes en la ciudad de Cuenca era la limpieza y el mantenimiento de nuestras calles, como todos los que vivimos aquí podemos observar. No es algo que se haya inventado el Partido Popular. Y nosotros le propusimos al equipo de gobierno hacer campañas de concienciación, porque es imprescindible que para que el ciudadano sepa que la ciudad no se puede ensuciar, tú tienes que invertir una cantidad de dinero en que esa concienciación y que en esos programas de concienciación se lleven a cabo. Nosotros hemos propuesto hacer un plan integral de limpieza en la próxima legislatura, en el que aumentaremos esa dotación económica para que la limpieza sea una realidad. Y sobre todo para que los desperfectos en nuestra ciudad no sigan aumentando como lo han hecho hasta ahora. Es escandaloso el número de pintadas y de grafitis que hay por todas las fachadas de Cuenca, haya donde mires, tanto en fachadas públicas como en fachadas privadas. Es necesario también que pongamos a la policía local, que ese servicio de policía local se reorganice y sea más efectivo para que la ciudad de Cuenca disfrute de una ciudad limpia. Nosotros también propusimos la instalación de cámaras de vigilancia en los puntos que creemos más complicados de la ciudad, para también disuadir a aquellos que intentan destrozar nuestro mobiliario y al final esa imagen que perjudica sobre todo a los conquenses, pero también al ciudadano que quiere venir a disfrutar de Cuenca con ese turismo que es la base de nuestra economía. Junto a la limpieza, otro tema que está muy candente también, sobre todo estos días con el tema del muro de San Antonio, es el plan por Cuenca y el cierre del tren convencional. Queremos saber cuál es vuestra postura desde el Partido Popular sobre el cierre del tren y una pequeña opinión también, porque hemos pasado esta mañana y ya no hay muro. Ayer el juez lo permitió tirarlo y yo creo que esta noche han espabilado y lo han tirado todo y quería preguntaros, porque claro, al no haber muro ya va a ser prácticamente imposible volver a habilitar toda esa zona para el tren y cuál es vuestra propuesta y vuestra opinión sobre el plan por Cuenca. Nosotros hemos defendido el mantenimiento de la línea de nuestro tren convencional en todas las administraciones en las que hemos tenido esa capacidad. Nosotros hemos presentado mociones en el Ayuntamiento de Cuenca, pero también lo hemos hecho en el Senado y también lo hemos hecho a través de una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados. El Partido Popular siempre ha estado del lado del mantenimiento de esa línea del tren convencional. Primero, porque estamos en un momento en el que Europa está destinando cantidades ingentes de dinero de los fondos europeos, de Next Generation, a mantener este tipo de vías en el resto de España y en el resto de Europa. Entonces, no entendíamos por qué a Cuenca se la castiga de nuevo con retirar una infraestructura que, evidentemente, en las condiciones en las que estaba, nosotros tampoco compartíamos su viabilidad, pero sí que creemos, y así lo llevamos también en nuestro programa electoral, que vamos a luchar por que esos fondos europeos vengan para revitalizar nuestra línea, pero para modernizarla y hacerla eficaz, evidentemente, y que a partir de ahí pueda ser tanto una línea de mercancías como una línea de pasajeros que vertebre y que traiga riqueza no solo a nuestra capital, sino también a nuestra provincia. Hay veces que parece que la capital y la provincia son cosas externas, cuando la capital y la provincia debían tener sinergias y estar estrechamente relacionadas para que nuestro desarrollo económico sea el que es. Así que nosotros lucharemos por esa línea y lo que queremos es que el Partido Socialista está utilizando el tema del tren, el tema de tirar el muro como algo electoralista y ahora, si os dais cuenta, en este mes se están dedicando a intentar hacer todo lo que no han hecho durante cuatro años y creo que el ciudadano conquense también se está dando cuenta de eso. Hace cuatro años o durante estos cuatro años no hemos tenido el derecho de disfrutar de una calle limpia, de un paso de cebra pintado, de una decisión tomada, acertada o no con respecto a un tema como puede ser el tren, todo es durante este mes. Parece que están intentando correr mucho para ponerse ciertas medallas electoralistas que, por supuesto, nosotros no compartimos ni creemos que el tema del tren tenga que ser un tema que divida. Yo recuerdo, era muy pequeña, pero recuerdo cuando la ciudad de Cuenca luchó por la autovía, la autovía que unía Cuenca-Madrid y no fue algo partidista, no fue de ningún partido, fue que toda la sociedad conquense salió a defender con uñas y dientes una infraestructura que creíamos justa para la ciudad y con el tema del tren no ha pasado. Al final hemos utilizado el tema del tren como arma electoralista para que algunos tengan un proyecto político. Por lo tanto, nosotros no vamos a estar ahí, no vamos a estar en el enfrentamiento. El tren tiene que ser algo de consenso de todos los ciudadanos. Ahora que comentabas esto de las sinergias entre la provincia y la ciudad y que tiene que haber unos ciertos tratos entre ellas, me gustaría preguntarte, ya que en el acto de presentación hablabas de que había un grupo de electores que entendemos, Cuenca nos une, a los que denominabas como muletilla del PSOE, nos gustaría saber si ellos os tienden la mano, ya que han dicho que apoyarán a aquel que gobierna la Junta. Si os tienden la mano, ¿estaríais dispuestos a hacer un gobierno de coalición con Cuenca nos une? Nosotros lo que esperamos es sacar la mayoría suficiente para poder gobernar en solitario, eso desde luego. Y lo que sí que es cierto es que esta agrupación de electores durante estos cuatro años ha demostrado que ha sido, como bien dije en el acto de presentación, la muletilla y el apoyo incondicional del PSOE en todas las decisiones que se ha tomado. Hablábamos del tren antes y esta agrupación de electores también apoyó el tema de la eliminación de nuestra línea del tren convencional y además apoyó ese plan por Cuenca que es totalmente insuficiente y ridículo para la ciudad de Cuenca. Cuenca necesita de grandes inversiones y de grandes proyectos y no que nos conformen con lo que han firmado con el plan por Cuenca. Y esta agrupación de electores también ha firmado ese plan por Cuenca y estaba de acuerdo con esas actuaciones de ese plan por Cuenca. Por lo tanto, ha sido una agrupación de electores que no le ha servido a Cuenca para mejorar. También decíamos, o se decía, que esta legislatura iba a ser la legislatura de la explosión de Cuenca, más así lo decía el Partido Socialista, porque las cuatro administraciones nunca había pasado en nuestra ciudad, estaban gobernadas por el mismo partido, en este caso por el Partido Socialista. Y parecía que eso iba a traer a Cuenca todo lo que nos ha faltado durante todos estos años, cosa que ha sido todo lo contrario. Y además ha sido apoyado por una agrupación de electores que parecía que también venía a dar ese aire nuevo a la política que muchas veces los ciudadanos demandan. Y yo no quito culpa por culpa de los grandes partidos en los que siempre hemos gobernado. La gente a veces necesita o tiene esa necesidad de cambio porque ven que las cosas no evolucionan y también es entendible. Pero lo que se ha visto es que eso no ha funcionado. Y que al final lo que funciona es tener un partido fuerte detrás que crea y que apoye a Cuenca. Nosotros, por ejemplo, y también lo decía, si estuvisteis allí en la presentación de candidatos, nuestro presidente, Paco Núñez, es el próximo presidente de la Junta Comercial de Castellamancha, se ha comprometido a una infraestructura que sí que creemos esencial para Cuenca, como es la autovía de Cuenca-Albacete, que al final no es que nos unan con Albacete, que está muy bien, que nos unen con el Levante, nos dan salida para ese camino logístico entre Valencia y Madrid y que a Cuenca le pilla por medio. Es decir, necesitamos infraestructuras y necesitamos compromisos reales de los gobiernos con los que el 28 de mayo podemos tender la mano, tanto a nivel regional como a nivel nacional. Otra cosa que nos decían muchos los candidatos es que hay un problema cuando no coincide en el partido, que está en la Junta y el partido que está en el Ayuntamiento, porque dicen que corta la financiación porque no es, digamos, buena imagen. Quería preguntarte, si no gana Paco Núñez en Castellamancha, pero tú eres alcaldesa, ¿tienes miedo a que esto pase? Porque se dice que las cuentas del Ayuntamiento están intervenidas. ¿Tienes miedo a que no puedas ejecutar todas tus medidas? Evidentemente, sabemos que el tipo de financiación del Ayuntamiento es muy limitado, que tenemos un Ayuntamiento con una deuda que tenemos que seguir pagando y que el dinero real para la inversión en la ciudad de Cuenca a nivel de Ayuntamiento es muy limitado. Pero lo que sí sabemos es que nosotros podemos optar, por suerte o por desgracia, por las características de nuestra ciudad, a la mayoría de los fondos europeos que se han convocado. Lo que no es de recibo es que durante estos cuatro años no hayamos concursado a ninguno de esos fondos europeos y que encima no se hayan ejecutado aquellos que se solicitaron en la legislatura anterior con el Partido Popular y que hayamos perdido 8 millones de euros de fondos europeos porque estos fondos no se han ejecutado en su totalidad. Nosotros, en el programa electoral así lo llevamos, no vamos a permitir que se nos escape a Cuenca ningún fondo europeo y nos comprometemos a ejecutar el 100% de los fondos que vengan a la ciudad de Cuenca porque es la mejor manera de tener una financiación directa, esos fondos europeos. Eso no quita que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha apoye a Cuenca en ciertas actuaciones, como por ejemplo, y también nuestro presidente Paco Núñez así nos lo hizo saber el día de la presentación. Necesitamos un pabellón multiusos en la ciudad, necesitamos que el deporte sea el corazón también de Cuenca, ya no solo por nuestro paisaje, por nuestra naturaleza, sino porque necesitamos un lugar en el que se alberguen competiciones internacionales de varios deportes. Además, tenemos un equipo que está jugando en Liga Asoval, creo que eso es un orgullo para la ciudad de Cuenca y tenemos que tener unas instalaciones acorde con el nivel deportivo que tenemos en nuestra ciudad. Y de eso también se ha comprometido la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha si gana Paco Núñez. ¿Eso quiere decir que si no gana Paco Núñez aquí, la que tenéis presente, no va a ir día tras otro a exigir lo que a Cuenca le corresponde? Por supuesto que exigiré al que esté lo que les corresponde y lucharé, porque todo lo que tenga que venir a Cuenca venga. Evidentemente, siempre es más sencillo cuando tú tienes una conexión con la otra parte del Gobierno y encima cuando tienes un compromiso directo del presidente regional en que eso se va a hacer en la ciudad de Cuenca. Por lo tanto, creo que sería más sencillo, pero desde luego que yo no me voy a quedar callada en ningún momento esté gobernando quien esté gobernando. Ahora que hablabas de la inversión, nos gustaría hablar también, ya que nosotros, por la parte que nos toca, somos jóvenes, sobre las oportunidades que tenéis pensado dar a la juventud y sobre qué medidas tenéis planeadas para que los jóvenes no tengan que emigrar de la ciudad en busca de nuevas oportunidades. En Cuenca, y los que somos jóvenes así lo hemos vivido, hace falta empleo. No puede ser que de la provincia de Cuenca la capital sea la que menos tejido productivo tenga a nivel de grandes empresas. En Cuenca Capital tenemos grandes empresas muy limitadas, es decir, en territorios más cercanos como puede ser Tarancón, tenemos esas empresas con un gran porcentaje de trabajadores y de inversión que en Cuenca no la tenemos. Por lo tanto, nosotros creemos que para que la juventud se quiera quedar, o muchos somos los que nos hemos ido a trabajar fuera y hemos querido volver, a esa gente que se ha ido y quiere volver hay que ponerle alfombra roja. Y a esos jóvenes que estudian en Cuenca y no se quieren marchar hay que ponerles alfombra roja. Pero para eso hay que crear un cuadro en el que los jóvenes se sientan cómodos y tengan esas oportunidades de desarrollo. Primero tenemos que eliminar toda la burocracia posible que exista y después tenemos que facilitar que el que quiera montar un negocio, al final los empresarios, al final los emprendedores, los autónomos, las pequeñas empresas son las que generan esa economía y ese dinamismo dentro de la ciudad. Entonces, aquel que quiera montar un negocio, por pequeño que sea, hay que abrirles las puertas de Cuenca y hay que facilitarles las cosas. Las cosas no solo en el suelo industrial, que habría que ampliar esa oferta de suelo industrial que tiene nuestra ciudad, para las grandes empresas pero también para los pequeños empresarios y sobre todo disminuir esa burocracia en los permisos y licencias para empezar cualquier actividad. Nosotros creemos que es tan importante la utilización del acto comunicado tanto para crear obras en urbanismo, es decir, yo quiero ampliar mi negocio y tengo que hacer una pequeña obra, no puedo estar esperando tres años a que me den esas licencias. Y por eso vamos a contar con las entidades colaboradoras urbanísticas, que puede ser a través de una empresa o a través también de los colegios profesionales, para que faciliten esa tramitación de esas licencias y uno pueda comenzar su negocio o su obra de su negocio en un máximo de 15 días. Y también vamos a tener bonificaciones para aquellos que se instalen en nuestra ciudad en el primer y en el segundo año de su actividad económica, para que fijen aquí población. Además, lo que nos interesa es que la gente joven que venga se quede, y que instale aquí su familia. Una vez que a la familia, lo digo por experiencia, la tienes en un lugar, es muy difícil que te cambies a otro sitio, porque ya has generado una serie de conexiones con los hijos, los colegios. Entonces, necesitamos que la gente joven venga, pero que la gente joven no se marche. Es decir, cuidarla para que crea aquí su proyecto de vida y que eso nos haga que tengamos unas generaciones lo más jóvenes posible en los próximos años. Evidentemente, esto no es una medida a corto plazo. Queremos que sea a largo plazo, pero tenemos que poner todos los mecanismos para que eso pase. Hablabas de instalarse en Cuenca y otro de los grandes problemas que hemos visto también es el precio del alquiler. Según Idealista, que hemos estado viendo sus datos, Cuenca fue la ciudad de España, con respecto a agosto de 2021, agosto de 2022, que más tanto por ciento subió el precio del alquiler, un 23%. Eso hace que, por ejemplo, nosotros los jóvenes tengamos muy complicado, con un sueldo inicial de nuestro primer trabajo, poder afrontar un alquiler en Cuenca. ¿Qué proponéis desde el Partido Popular para poder acabar con esto? Desde el Partido Popular es cierto que esto es más competencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y del Gobierno Nacional, pero desde el Ayuntamiento de Cuenca, mano tendida a nuestros gobiernos para que implementen las medidas que ya han anunciado. Nuestro presidente Alberto Núñez Feijó habló de hasta casi 1.000 euros para aquellos jóvenes que quieran emanciparse y que para aquellos gastos más objetivos puedan empezar esa aventura de irse de casa. Además, desde el Partido Popular de Castilla-La Mancha se van a crear esos convenios con entidades financieras para que sea posible el adquirir una vivienda para comprarla en propiedad y se va a hacer esa serie de convenios con las entidades financieras para avales del 20% de esa entrada que siempre nos piden a los jóvenes y que muchas veces no tenemos y que esa entrada no le repercuta al joven y la entidad financiera le pueda financiar hasta el 100% de la compra y no tengamos que dar esa entrada. Y luego también ayudas directas al alquiler a todos los jóvenes, pero también en especial a aquellos con una situación más desfavorecida o que tengan más dificultad a la hora de emanciparse y de alquilar. En Cuenca es verdad que tenemos muy poca vivienda social y nosotros sí que vamos a poner también esa vivienda social para que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha pueda disponer de ella y podamos tener alquileres sociales, pero no solo sociales, sino también para personas que no están en situación de vulnerabilidad pero que quieren emanciparse y vivir de manera autónoma y sola. Hay otro tema que está muy conectado también al de los alquileres que es el del turismo, ya que bueno, sabes que genera una problemática porque hay muchos alquileres turísticos y hay algunos partidos que se han quejado sobre esto. ¿Qué medidas tenéis para potenciar el turismo y queréis regular los alquileres turísticos? Lo que está claro es que Cuenca vive del turismo y que nuestra principal fuente de ingresos es esa y que el turismo está cambiando y está modificando como todo en la vida. La manera en la que los ciudadanos nos movemos y visitamos otros lugares y hacemos turismo ha cambiado mucho desde los años 90 y ahora es verdad que hay una afluencia por esas viviendas de utilización turística, por esas booths que además en el casco antiguo se han multiplicado en los últimos tiempos porque es además una demanda que el ciudadano hace cuando va a este tipo de ciudades. Nosotros lo que queremos es que hay que regular para que todo el mundo tenga su espacio, tanto la hostelería como se utilizaba en los años 90, hoteles, restaurantes, pero también esta nueva forma de turismo que existe también en Cuenca y que existe en otras muchas ciudades y que es muy demandada. Yo creo que nada de lo que se ponga en marcha es incompatible, sino que todo tiene que estar regulado para que todos podamos desarrollar nuestra actividad en un marco seguro. Y lo que sí que tenemos claro nosotros es que hay que fomentar el turismo, no solo el turismo de patrimonio, que Cuenca por sí sola ya lo tiene, sino un turismo también relacionado con el deporte y con la naturaleza. El entorno que tiene Cuenca, natural, es decir, hay gente, y os habrá pasado, que alucina cuando viene a Cuenca y ve que tiene las hoces del río para hacer piraguismo, con el que puedes ir con tu piragua andando desde el centro de la ciudad hasta el propio río. O esas rocas para escalada, es decir, aquí hemos tenido al campeón olímpico escalando en nuestras rocas, es decir, tenemos un paraje natural y deportivo al alcance que muy pocas ciudades tienen y que tenemos que saber explotar, porque al fin y al cabo no vamos a generar turismo con ninguna idea loca, sino utilizando lo que tenemos a nuestro alrededor y lo más cercano en este sentido es nuestra naturaleza, nuestro deporte, nuestro patrimonio y nuestra cultura, que tenemos que seguir explotándolo y sobre todo aprovechar las oportunidades que ahora, por ejemplo, somos capital gastronómica y no se está notando esa repercusión en la ciudad. Debemos de saber explotar esas oportunidades que vienen a Cuenca y saber sacarle el máximo partido posible. Y en eso el Partido Popular siempre ha estado de la mano de la cultura. En nuestra lista, por cierto, llevamos a Marta Segarra, que ha estado trabajando en otras legislaturas y las que han hecho mucho hincapié, por ejemplo, en celebrar las ferias del libro en Cuenca, que sacas a los libreros a la calle, que fomentas que la gente compre libros y que fomentas que la gente pueda conocer el trabajo que hacen estos libreros, es decir, que estamos fomentando esa cultura de la lectura y tenemos en nuestro equipo gente muy implicada con este tema de la cultura y del turismo, que al final están estrechamente relacionados. Así que el compromiso con la cultura y con el turismo del Partido Popular es excepcional y así lo han demostrado otros compañeros que han tenido ocupaciones de gobierno en otras legislaturas. Decías que Cuenca vive del turismo, pero otro de los motores que la gente quiere que active la economía es el comercio local. Hemos visto que en los últimos años se han cerrado muchos locales. Hacíais hincapié en eso, en ese famoso vídeo con Javier Negre que recorrió todas las redes sociales y quería preguntarte un poco cuáles son vuestras medidas para reactivar todo esto. Lo que es cierto es que tú le tienes que dar facilidades al que quiere montar su negocio en Cuenca y eso pasa porque tenga esas bonificaciones fiscales, en este caso, para que quieran seguir manteniendo su negocio abierto. Y también nosotros hablábamos antes también del alquiler. Nosotros vamos a proponer, o el Partido Popular de Castilla-La Mancha va a proponer un consejo arbitrario entre el arrendador y el arrendatario de ciertos locales o de ciertas viviendas. Es verdad que a veces el que tiene una vivienda o el que tiene un local para alquilar no tiene la seguridad jurídica de que al alquilar su negocio o su vivienda no va a tener pérdidas. Por lo tanto, vamos a proponer la figura de un consejo en el que haya esa intermediación para que ni el arrendador ni el arrendatario tengan ese miedo a poder alquilar su vivienda. Y también se proponían ayudas directas para que el alquiler de estos locales o de estas viviendas pueda ser percibido de una manera más fácil para el que lo quiere arrendar con ayudas económicas directas hacia este alquiler que al final también favorezca un poco el movimiento de que, por ejemplo, nuestra zona en carretería, esos locales que están cerrados, pues al que tiene local no le dé miedo alquilarlo y al que lo vaya a alquilar tenga una seguridad de que va a tener una pequeña ayuda para poder alquilar ese local y montar su negocio en una zona céntrica como es la de Cuenca. Lo que es verdad es que la zona centro de Cuenca está prácticamente muerta. Nosotros tenemos un plan especial para la revitalización del centro en el que llevamos varias actuaciones y ese plan de revitalización de Cuenca viene, aparte de mejorar los accesos al centro y mejorar también el aparcamiento del centro, viene en la accesibilidad que tengamos al centro. Eso va a hacer que el centro sea mucho más cómodo para llegar y que tengamos un tránsito mucho más fluido y que favorezca a que los comercios que se instalen allí tengan una seguridad de que van a tener un éxito en su negocio y no que van a tener que, como está pasando ahora, cerrar en pocos meses. Ahora ya que estamos casi terminando, nos gustaría volver al contexto electoral y teniendo en cuenta que eres diputada nacional, te queríamos preguntar si en caso de no ganar las elecciones tienes pensado mantenerte como la oposición en el Ayuntamiento o vas a volver a Madrid. Pues mira, te tengo que decir que si algo me ha enseñado la política durante estos años es que no hay nada que puedas decidir ni hay nada que puedas pensar a largo plazo. Porque si alguien nos hubiera dicho al Partido Popular por lo que hemos pasado en estos últimos dos años creo que nadie nos lo hubiéramos imaginado. Entonces, es cierto que nosotros tenemos muy buenas expectativas para el 28 de mayo pero que todo puede pasar. Entonces, una vez que eso pase decidiremos o decidiré en este caso dónde estoy. Lo bueno o lo malo es que, en política o no en política, yo tengo mi vida en Cuenca. Tengo dos niñas pequeñas, además. Y mi vida está en Cuenca y ayudaré a Cuenca desde un lugar o desde otro. Desde mi colegio, en Villalba de la Serra, desde el Congreso de los Diputados o desde el Ayuntamiento de Cuenca. Pero eso yo creo que se tendrá que decidir más adelante. Siguiendo un clave electoral, yo creo que la gente tiene que ir a votar el 28 de mayo sabiendo un poco cómo pueden ser las coaliciones posteriores. Evidentemente, no sabemos los resultados. Pero en estas primeras entrevistas que hemos hecho, por ejemplo, Vox, Rafa Rodríguez, decía que podía ser usted un aliado preferente. Ayer Miguel Zurro dijo que iba a poner muy complicadas sus votos y él dijo que tenía altas expectativas. Ciudadanos dijo que tampoco quería pronunciarse. Quería preguntarte, Bea, cuáles son vuestros, quizás, socios preferentes y qué líneas rojas vais a poner para no poder pactar. Nosotros aspiramos a ser la lista más votada. Y creo que en eso estamos, en eso estamos trabajando. Y en eso las encuestas nos dicen que estamos por el buen camino, en ser la lista más votada. Yo no voy a poner líneas rojas, pero tampoco voy a tender manos, porque creo que nuestro proyecto es el mejor proyecto para la ciudad de Cuenca. Si alguno de los otros partidos quiere sumarse a ese proyecto que nosotros como Partido Popular presentamos, encantados de hablar con todo el mundo. Líneas rojas yo no pongo. Creo que si algo me caracteriza es que no soy nada sectaria. Parece ser que otros sí. Yo no soy nada sectaria. Para mí cualquier vecino de Cuenca represente la formación que represente va a ser escuchado. Y si quiere participar del proyecto del Partido Popular será bienvenido, pero siempre participando del proyecto del Partido Popular, porque a lo que aspiramos es a ser la lista más votada. Y ahora ya para terminar te queríamos dejar las cámaras de esta facultad, aquella en concreto, para que le pudieses decir a toda la ciudad lo que quieras en un minuto para que hagas un repaso de lo que consideres más importante antes de las elecciones. Pues yo decirle a la ciudadanía de Cuenca que este año, esta candidatura del Partido Popular, que concurrimos a las elecciones del 28 de mayo, somos la mejor opción y que no votar al Partido Popular es dejar otros cuatro años a Cuenca de la mano de los socialistas y de Darío Dolz. El voto que vaya a otra formación que no sea la del Partido Popular va a contribuir a que el Partido Socialista, a que Darío Dolz y a que las políticas de Pedro Sánchez sigan instalándose en nuestra ciudad, en nuestra comunidad y en nuestro país. ¿Y por qué nosotros? Pues porque tenemos el mejor proyecto, porque es un proyecto real que hemos recogido de las necesidades de cada uno de los colectivos de la ciudad de Cuenca y de cada uno de los jóvenes, mayores, padres, autónomos, empresarios que quieren quedarse en nuestra ciudad y por eso es un proyecto real, porque tenemos el mejor equipo, tenemos un equipo de personas comprometidas con la ciudad de Cuenca, personas que son y que trabajan por y para Cuenca de la sociedad civil relacionados con nuestras fiestas, con Semana Santa, con nuestro San Mateo. Tenemos personas del mundo de la banca, del mundo del turismo, tenemos personas relacionadas con el mundo de las festividades y de los festejos. Por lo tanto, nuestro proyecto es el mejor, nuestro equipo es el mejor y por supuesto que nuestro partido es el mejor, un partido que da la capacidad de gobernar, de gobernar, que da solvencia económica y que, como hemos demostrado en otras ocasiones, somos un partido serio y un partido de gobierno. Así que la única opción de que Cuenca cambie de rumbo y tengamos ese cambio que todos ansiamos en la ciudad de Cuenca y que merecemos es de la mano del Partido Popular. De acuerdo, Bea. Pues muchas gracias por venir a Cuenca al IGE y te deseamos la mejor de las suertes de las elecciones. Muchísimas gracias a los dos. Gracias. 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 Gracias.